Vamos a hablar de teatro. Hoy, si a uno escucha la palabra filtro, se le vienen a la cabeza dos cosas. Uno, eso que utilizamos para deformar la realidad en las redes sociales. El otro, el filtro de agua que mucha gente tiene para desintoxicar el agua. Pero, para una buena parte de la población uruguaya, para una generación en especial, o un par de generaciones, la palabra filtro también tiene otra implicancia. Estamos recibiendo al actor Marcos Valtz. Bienvenido Marcos, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Filtro se llama el nombre de la obra. La obra se llama Filtro. ¿A qué alude a esa memoria y hablando de estas generaciones para las cuales, antes de que existiera el filtro de las redes sociales, ya tenía un significado bastante potente? Sí, tal cual. Para nosotros, filtro, para los que ya tenemos más de unas décadas, significa el episodio, la masacre de Jacinto Vera, que se llama, el episodio de represión brutal que hubo en el hospital Filtro. Bueno, en realidad, todo un acontecimiento, la extradición de unos etarras que estaban, o unos presuntos etarras que estaban en Uruguay refugiados. Y bueno, en 1994, el gobierno español pide que se los extradite para allá y acá se genera todo un movimiento de resistencia a la extradición porque Uruguay es un país que históricamente da asilo a refugiados de diferentes países, de diferentes maneras de pensar. Y bueno, ahí es que suceden un montón de cosas y el espectáculo va sobre eso, sobre todas las cosas que pasaron. En ese entonces uno iba a una manifestación pública, un acto de masas, si se quiere, que nunca se sabía cuándo, digo, no era un primero de mayo, donde vos sabías que iban a haber miles y miles de personas, uno iba enterándose a medida que iba llegando, pero de repente pasa algo que descoloca absolutamente todo y que transforma un acto de resistencia, pero pacífico, en algo violento. Sí, fue exactamente lo que pasó. Hubo dos muertos, casi 100 heridos o tal vez más. Fue un episodio brutal y que se recuerda... A ver, yo con cada persona que hablo y le preguntamos, hablamos del tema de este y todos recuerdan o si estaban ahí o si un amigo estaba ahí o si algo que pasó. Es como una herida abierta, es un tema que no está resuelto en nuestra sociedad y que resuena también en el País Vasco. De hecho, la persona que escribió la obra y que también la dirige, que es María Boguiti Zelaya, es una directora y dramaturga vasca que estuvo haciendo todo un estudio acerca de lo que había pasado y en base a eso escribió el espectáculo. Ella tiene una compañía que se llama La Dramática Errante y en coproducción con Sala Verdi acá en Montevideo se está montando este espectáculo que estrenamos el 31 de agosto a las 20 y 30. ¿Cuál es el objetivo, la premisa del espectáculo? Y bueno, eso que estábamos hablando, ¿no? Refrescar la memoria, digerir todos los puntos de vista porque ese tipo de acontecimientos y lo que pasa hoy socialmente es la polarización que hay, vos estás o de un lado o del otro y hay un entendimiento imposible y yo creo que el espectáculo también viene a dar luz sobre el entendimiento que es en general lo que hace el teatro, ¿no? Cuando está bien encarado. Hay nueva información de la que se conocía en el momento. Estamos hablando de un Uruguayan democracia, además, ¿no? Sí, sí, tal cual. Estamos hablando de hechos durante la dictadura. Fue el hecho de represión más fuerte que hubo desde la recuperación democrática. Por eso está en la memoria y por eso, bueno, el 24 que se cumple fecha, ahora se cumplen 30 años, la gente va a ir de nuevo a marchar porque se marcha todos los años recordando a los muertos, a los heridos, a la represión y bueno. Hay muchas actividades que organizan las casas vascas. En el país vasco tienen gran afecto por nosotros, por todas esas cosas que pasaron, porque, bueno, que muera gente por ir a manifestar, es inolvidable. ¿Se reconstruye cronológicamente lo que pasó o es una mirada desde el futuro a lo que pasó? Mirá, es un espectáculo que va cambiando todo el tiempo. O sea, sí, de alguna forma, reproduce una cierta cronología, pero lo que es interesante es que son casi un centenar de personajes y somos cuatro actores, va, tres actores y una actriz, Cami Parard, Luis Pasos y Agustín Urrutia y yo. Y hacemos todos cerca de 20 personajes cada uno. Es un trabajo muy interesante. Y aparte, lo que tiene interesante es que no es ficción, o sí, es ficción, pero es documental. Entonces, hay personajes que son personas que fueron o son en la vida real y tenemos que estar representando eso también. Y todo está basado en documentos. No hay inventos ni tergiversaciones. Papeles, discursos, grabaciones, fotos, qué sé yo. Todo está, la información. Porque a veces recordar es imaginar también, ¿no? Sin duda. Uno recuerda en un momento y capaz que pasado mañana. Recuerdo y recuerda otra parte o otra cosa. O algo que, en cambio, cuando uno se basa en documentos, ya no es un recuerdo. Bueno, bien como decís vos. O sea, de cualquier forma, aunque uno se base en documentos, los documentos que uno elige o la forma que le da es a través de uno también, es la visión de cada uno. Bueno, hay otra obra que hizo esta directora, que se llama Alzazu, que la hizo en España y la presentó acá también, que habla de un episodio en el País Vasco, de que mataron o golpearon a un guardia civil y después se enjuician a dos personas que dicen que son etarras. Bueno, y vos pese en el espectáculo aquel. Y en este, cómo la directora tiene la ecuanimidad, tal vez llamarlo imparcialidad, de mostrarte las diferentes campanas. Y bueno, vos después las conclusiones las sacás vos. Pero no es como, ya lo dije en otra entrevista, es un panfleto que dice, ah, esto fue así, o ah, esto fue así. Tremendamente sesgado. Pim, pam, pum, pam, pim, pum. Y bueno, se arma la historia, pasa lo que pasa. Y cada uno después sacará sus conclusiones. ¿Dónde la hacen? ¿Dónde la van a estar? En Sala Verdi. En Sala Verdi vamos desde el 31 de agosto hasta el 15 de septiembre. Y vamos a hacer funciones de miércoles a domingos a las 20 y 30. Y los dos, perdón, de miércoles a sábado. Miércoles, jueves, viernes, sábados a las 20 y 30. Y domingos a las 18 y 30. Perfecto. Son 12 funciones. Y una obra que más que recordar la letra, lo que más no tienen que recordar, es qué personaje viene después. Sí, qué personaje y qué cambio. Yo ayer estaba contando, creo que tengo 34 cambios de personaje. O sea, esos personajes... Van y vienen, entran y salen. Y que si entra por acá, que si sale por allá, que es un escándalo. Bueno, estamos trabajando fuerte en eso, ¿no? La verdad es que ahora María vuelve de España el lunes, el domingo, y de ahí nos quedan dos semanas de trabajo a full, adentro del teatro, para poder juntar todo lo que se está produciendo en España, audios, videos, imágenes, esas cosas, con el trabajo de los actores que somos uruguayos. Seguramente el 24 de agosto, en los portales, medios de prensa, televisión y radio, se recuerden los hechos de filtro. De hecho, seguramente exista una marcha. Tal vez está bueno de repente tener esta información para el 31 de agosto ir al estreno o a alguna de las otras funciones de filtro allí en la Sala Verde y aquellos que lo vivimos, aquellos que no lo vivieron, poder tomar nuestra propia postura, más allá incluso del paso del tiempo, que también el paso del tiempo hace su trabajo en nuestra cabeza y en nuestro corazón. 30 años, date cuenta que hace 30 años que pasó y todavía estamos hablando de eso, de un personaje en un momento. Marcos, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación, es un gusto siempre estar acá conversando con ustedes. Placer y hasta la próxima.